Saldo blanco hasta el momento reportó el capitán Genaro Sandoval Plasencia, mando único policial en la región media. Plenamente que el saldo fue blanco, no hubo actos de violencia que pudieran preocuparnos, lo que resultaron los daños, algunos lesionados, algunas personas siempre en riña, pero siempre fue producto del consumo de la bebida alcohólica sin llegar al uso de las armas de fuego. Dijo que el municipio de Cárdenas es donde se han estado suscitando más hechos delictivos, por lo que es el municipio donde se tiene puesta la vista. En la zona media y específicamente, concretamente Cárdenas, en Cárdenas hay algunas personas que son de sanción, los actos que han cometido han sido de sanción penal, pero desafortunadamente estas personas, de alguna manera, los delitos que cometen les permiten nuevamente andar libres en la calle, en las diversas calles de Cárdenas, y afectando precisamente la tranquilidad de la población de bien.